Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Antes de iniciar, queremos recordarles que por respeto a la Santa Misa, debemos mantener nuestros teléfonos celulares apagados. Si algún niño necesita ir al baño, deberá ser acompañado de un adulto. Le pedimos de favor a los servidores que si ven algún niño en solo al baño, deberán regresarlo con sus papás. También si algún niño se pone intranquilo, puede llevarlo al vestíbulo hasta que se tranquilice. Hoy celebramos el primer domingo de cuaresma. Dios nos cuida y gracias a él tenemos la valentía de confesar nuestros pecados. Demos gracias por este tiempo de bendiciones cuaresmales. Demos la bienvenida al celebrante Padre Felipe Escarcela, acompañado de los diáconos Luis Flores y David Reiser. Y con mucha alegría de gozo, cantamos juntos el canto de entrada. Música 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 gu KLICE Música Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Como iglesia pérez y maripolemos El camino a tu ales mar Estén con todos ustedes Para celebrar dignamente los Sacrados misterios de Cristo Crucificado y resucitado En este primer domingo de cuaresma Reconozcamos primero nuestros pecados personales Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Amén He pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por eso ruego a Santa María Sertirria A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos Que te quedan por mi Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de Él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, El Evangelio nos dice que Jesús fue tentado por Satanás. El diablo le ofreció a Jesús todo el dinero, todo el poder, todos los honores de este mundo. Jesús, Hijo de Dios y hombre, después de pasar cuarenta días rezando y ayunando en el desierto, Él experimentó tentaciones satánicas. En su persona, Jesús debía enfrentar todo lo que nosotros enfrentamos y mucho más. La tentación más horrible. Jesús, dice el tentador dulcemente, Jesús, deja, rechaza la misión que tu Padre te ha dado, ofrecer tu vida en la cruz para salvar a los hombres. Entonces, dijo Satanás, recházalo, recházalo, Jesús, sígueme. Pero Jesús resistió al enemigo del hombre. San Lucas, en su Evangelio, escribe que Jesús fue tentado por Satanás. Ser tentado. ¿Qué significa la tentación? Es la herramienta poderosa que usa Satanás para engañar, para empujar al pecado. Lo que Satanás puso en las capezas de Adán y Eva, los primeros padres, era la idea que ellos podían ser como dioses. Soy yo Dios, proclama el tonto. Soy yo Dios. El pecador actúa como si se hubiera creado a sí mismo. Yo soy mi propio dueño, dice el pecador. Y yo voy a inventar una felicidad por mí mismo, fuera de Dios, aparte de Dios. y de hecho, muchos hoy día siguen pensando así. Hermanos y hermanas, nos encontramos otra vez en el desierto con Jesús para reorientar la vida. es la temporada que se llama cuaresma. Yo soy un católico, sí, creado en la imagen y semejanza de Dios, sí, soy bautizado con Cristo en la muerte de su cruz, sí, y comparto con Cristo su resurrección, sí, y no importan las dificultades del momento presente, tengo un destino como un católico bautizado. Yo me voy al reino de Dios. Yo sé perfectamente la meta de mi existencia porque Dios me ha puesto aquí en la tierra. Yo sé que mi Señor Jesucristo no quiere simplemente ponerse a mi lado, sino quiere entrar a lo profundo de mi corazón. El Señor nuestro Dios es un Dios de misericordia. De su corazón surge la salvación por sus criaturas descargadas. Dios que es amor infinito quiere derramar su ser sobre mí. Pero, en fin de cuentas, hermanos y hermanas, mucho depende de mí, mucho depende de mí. Si yo tengo un corazón estrecho, no hay lugar para Dios. Pero si tengo un corazón ancho y largo que resulta de una cuaresma llena de oración, en este caso, se cabe Dios. No solamente más de oración durante esta cuaresma y más de misericordia con los demás y más de penitencia, sino con un deseo ardiente, un deseo ardiente. Tengo que querer anhelar, desear Dios con deseo para concluir. un discípulo un día fue donde su maestro y le dijo, maestro, quisiera encontrar a Dios. El maestro sonrió y como hacía mucho calor, invitó al joven a acompañarlo a darse un baño en el río. El joven se zambulló y el maestro hizo lo mismo y después lo alcanzó y lo agarró teniéndolo por la fuerza debajo del agua. El joven se debatió por algunos instantes hasta que el maestro lo dejó volver a la superficie. y después el maestro le pregunta al joven qué cosa había deseado más mientras estaba debajo del agua y respondió al discípulo el aire, el aire y le pregunta el maestro deseas a Dios de la misma manera si deseas a Dios así lo encontrarás pero si no tienes esta sed ardiente de nada servirán servirán tus esfuerzos tus libros y mis enseñanzas no podrás encontrar la fe si no la deseas como el aire para respirar si yo deseo hacer espacio en mi vida por Dios lo hago si tengo deseo para hacerlo no podrás no podrás encontrar la fe si no la deseas como el aire para respirar hermanos y hermanas cuaresma con deseo amén queridos hermanos y hermanas tenemos la instalación de nuevos ministros para la sagrada comunión voy a llamar a estos hermanos que pasen frente al santuario Milton Arturo Suárez Jesús Fernando Rodríguez Ana María Ana Luisa María Luisa Arroyo Castañeda Ana Nolasco Carlos Ernesto Mojica Cardosa Sandra Rodríguez Marco Antonio Baudillo Suriel Guillén Rubén Castillo Sandra Castillo Florencio Gómez González Juventino Villeda Arteaga Madian Salinas Hernández a estos hermanos se les va a confiar el ministerio de poder distribuir la Santa Eucaristía a sus hermanos san Socios是什麼 agradecer a la misma Hermanos y hermanas, ustedes que son llamados a tal autoservicio en la iglesia, dejen procurar aboncajada a los demás en el testimonio de fe y vida cristiana. Y vivir con más de bobo este ministerio de unidad y de amor, pues nos hacemos un solo cuerpo los que participamos en un mismo pan o distribuir a los demás la santa eucaristía, que ejercitarán la caridad fraterna. Según el perfecto del Señor que dijo a sus discípulos, cuando les entregaba su cuerpo, les gloria un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los se amo. Entonces, mis amigos, ¿quieren ustedes recibir el encargo de distribuir a sus hermanos? Y el encargo de distribuir para la servición y edificación de la iglesia. Y el encargo. ¿Están dispuestos ustedes a procurar evidentemente todo cuidado y reverencia en la distribución de la Sagrada Ex-Penicalismo? Y el encargo. Hermanos y hermanas, por favor, por el Señor que no va a estudiar, ni en la de los hermanos de los hijos, ni en la de los días de los días tradicionales. Oremos, hermanos, supliquemos con fe a Dios Padre, que se digne bendecir a estos hermanos nuestros que han sido elegidos para distribuir la Sagrada en Ganesquina. Dios de toda la iglesia, a esto y guírate de tu iglesia, guírate de bendecir a estos hermanos nuestros para que, distribuyendo plenamente a tus hermanos el alimento de la vida y comportados con el poder en este sacramento, tenga paz en un banquete del cielo y nos perdemos con Cristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso. Rebendo Padre, estos catecúmenos y candidatos a quienes les presentó ahora van a empezar la etapa final de su preparación y purificación antes de su iniciación. Han encontrado su fuerza en la gracia de Dios y apoyo en las oraciones y ejemplos de nuestra comunidad. Ahora, piden ser reconocidos por el progreso que han hecho en su formación espiritual y recibir la asertidumbre de nuestras bendiciones y oraciones al presentarse para el rito de elección por el Obispo Pedro Hugus celebrarán el sábado 12 de marzo en la parroquia San Marcos en Huntersville. Acérquense los que van a ser enviados a la celebración de la elección en Cristo y aquellos candidatos que van a ser reconocidos junto con los que van a ser sus padrinos. Elías Cruz Cortés Juan Alemán Vicente Cardona Abiraíl Chumpuac Maynor Espinal Irma Flores Lester Gómez Adolfo Juárez Nagyeli Osorio Morales Ana Molina Wilmer Molina Danilo Ramírez Eustacio Rosario Pedro Pedro De Guiella Pedro Gracias. Gracias. Mis queridos amigos, estos califúmenos que se han estado preparando para los sacramentos de la iniciación esperan que están listos para participar en el rito de interés y ser escogidos en Cristo para los sacramentos pasuales. Es responsabilidad de esta voluntad, el interrogarles sobre su disposición antes de enviarlos a los mismos hermanos. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Amén, hermano. Gracias. Black mission. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación está te gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo Señor nuestro. porque él mismo al abstenerse durante 40 días de tomar alimento Jesús consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de Satanás nos enseñó a superar la seducción del pecado para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual pasemos finalmente a la pascua eterna por eso Padre con los corros de los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza cantando sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso de tu universo los cielos y la tierra es la lleno de tu gloria ojalá, 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 ojalá en el cielo osa, osan, ojalá, 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 ojalá en el cielo ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba. En la última cena, Jesús tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz. Y dándote gracias, Padre, de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración. ¡Gracias, Padre, de nuevo, lo hace, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. ¡Gracias, Padre, de nuevo, lo hace, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Señor. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Dios César o Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Jesús y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro. El Señor, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Santa Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, Padre, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Hermanos y hermanas, juntándonos a Cristo crucificado y resucitado y preparándonos para recibir el cuerpo, la sangre del Hijo de Dios en la Santa Comunión, fieles siempre a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atendemos a cantar. Amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. 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 Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, Concédenos la paz en nuestros días ¿Para qué? Ayudado Señor por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas La paz de señores de siempre con ustedes Amén Hermanos y hermanas Con una reverencia Démonos el saludo de la paz Amén Amén Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Una palabra. Señor, no soy digno. Usted. Solo está. Amén. 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 El Sacramento de la Reconciliación está disponible todos los sábados de 6.15 a 6.55 de la tarde y los domingos de 10.15 a 10.55 de la mañana y de 2.15 a 2.55 de la tarde. Por favor aprovechen esta oportunidad para confesar sus pecados y poder recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. El tiempo de cuaresma es para ser observado por nosotros los católicos, como un tiempo especial de oración, ayuno y confesión, especialmente como un servicio de penitencia. Dicho esto, se le recuerda que se guarda ayuno y abstinencia todos los viernes durante la cuaresma. La regla del ayuno nos enseña que solo podemos hacer una comida completa o dos pequeñas meriendas al día, suficiente para mantener la fuerza. Tomar agua está bien, pero comer cualquier cosa extra durante el día del ayuno lo rompe. Todos los católicos de 14 a 60 años están obligados a guardar ayuno. La abstinencia no incluye huevos, productos lácteos o sopas. Todos los católicos estamos obligados a abstenernos de comer carnes los días de ayuno. Durante la temporada de cuaresma no tendremos hora santa. Todos los sábados, comenzando el 5 de marzo, tendremos la devoción al viacrucis después de la santa misa. Están todos cordialmente invitados a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El grupo juvenil de la parroquia se reúne todos los sábados de 2.30 a 4.15 en la escuela ubicada, cruzando el estacionamiento de la iglesia. Todos los jóvenes de 12 a 18 años están cordialmente invitados. Hablamos sobre la fe y tenemos actividades sociales divertidas. Envíe un mensaje de texto a Olayud al 845-76 para unirse. Todos los sábados, al finalizar la misa, tenemos la asamblea carismática con cantos, enseñanzas y testimonios. Todos están invitados a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sábado 19 de marzo, a las 10 de la mañana, habrá un entrenamiento para monaguillos. Están invitados todos los niños con deseos de servir a Dios y que hayan hecho su primera comunión. Estos son todos los anuncios. Que tengan una linda tarde. También, hermanos y hermanas, de parte del pastor, el padre Felipe, les damos gracias a todos ustedes, a los hermanos que se han integrado también como servidores de la Santa Comunión, a los elegidos, y a todos ustedes, hermanos, les damos gracias, la concurrencia es grande y qué bueno que estamos aquí para crecer en el camino del Señor. Un aplauso para todos. Gracias, hermanos y hermanas, y también démosle gracias al pastor también. Gracias. Señor, alimentados de este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Señor, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, el Señor esté con todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, esta misa ha terminado. Podéis ir en paz para amarnos y servir al Señor. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!